Un bogotano que intentó quemar a su compañera por no lavarlos en la madrugada regresó a la casa de sus familiares luego de que la policía lo capturara en flagrancia por decisión de un juez a quien sus colegas respaldan. Dayana Cruz. Mónica, no obstante, los parágrafos e incisos que alegan el hecho es que el asesino no está preso y el pronóstico de vida de su víctima aún es reservado. Activistas y defensores de la mujer han pedido a la justicia que reconsidere esta decisión. Laura Rincón, de 21 años, y Andrés Rivera, de 36, fueron pareja durante casi un año. Convivían en la localidad de Kennedy, en Bogotá. El fin de semana pasado, después de una discusión, según se ha publicado en redes y medios, porque Laura se negó a lavar la loza en horas de la madrugada, él la roció con tíner, un químico altamente inflamable, y le prendió fuego. A pesar de que la víctima tuvo quemaduras de segundo y tercer grado en casi todo el cuerpo, y aunque el victimario fue capturado en flagrancia, el juez 31 de Control de Garantías de Bogotá le dio caza por cárcel, que justificó como una medida que de todos modos restringe la libertad. La detención en el domicilio que señale el procesado, que lo está señalando a través de su defensa, en el marco de su arraigo familiar amplio. La detención domiciliaria es una restricción efectiva de la libertad. La decisión del juez, aunque se ajusta a la normatividad, según explicó después el togado, no tiene enfoque de género, como también está arreglado en el ordenamiento colombiano. Como se sabe por la experiencia común, muchos salen a la calle y hasta viajan cuando lo desean porque no existen controles efectivos. Si el agresor estuvo dispuesto a matar a su pareja quemándola, el peligro que ella corre aún es evidente. Instamos a la Judicatura para que la apelación que ha realizado la Fiscalía General de la Nación se determine de manera urgente, de acuerdo con la gravedad del caso. Debido a las críticas que recibió, el juez explicó sus razones para tomar tal medida. La selección de la medida de detención en residencia obedeció a la acreditación por la defensa de la persona de un ámbito domiciliario alejado y diferente al de la víctima. La Secretaría de la Mujer y de la Salud de Bogotá tomaron el caso de Laura para asumir la defensa judicial y proteger su vida. Con orientación jurídica, representación en el caso y hospedaje y acompañamiento psicujurídico para la familia. Laura permanece en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar. Luego de someterse a varias cirugías esta semana en el 65% de su cuerpo afectado, su estado de salud todavía es de pronóstico reservado.